No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto está de la siguiente... No, 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 no. No, 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 no. Ok, anuncio oficial. Está contenta la Lidia. El punto grupal va para el equipo rosa. Y esto se pone con marcador. 7 a 3. 8 a 3. 8 a 3. 8 a 3. 8 a 3. Saquen la garra que llevan por dentro. Y aunque sea... Y aunque sea... 7 a 7 a 7 que... 8 a 3. 8 a 3. Como 12 a 3. 11 a 3. Oígala pues. Oígala pues. Oígala pues. No, 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 no. Oígala... Consejos Y si los he hecho con ustedes también Claro que sí Ok Vamos a ver Equipo Celeste Vamos al juego De la pasarela Que es algo divertido Como les decía Pero con esos ánimos Que está en nombre Algo para divertir ¿Qué te creen? ¡Gostados! 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 Eso es lo que yo digo Estaban teniendo grandes ánimos Bailando Sí, sí Y a la hora de participar De jugar Además porque a mí No me dejaron hacer Ahora miren Vaya Ahorita ustedes ya no tienen nada que perder Así que disfruten lo que falta Pero disfruten luchando Así que no se desanimen O sea, como les digo Es peor que el otro equipo Les dé una rastrada A que por lo menos Ustedes demuestren Que le ganan por un punto Así que dele Porque miren Este equipo que ven acá Ellos no van a bajar la guardia Ellos si pueden darle una rastrada Se la van a dar Así que levanten Solo decirle Mirenme Y también ya se lo dije A aquel grupo Es cierto que esto es una competición Estamos acá por dos motivos Uno Por ganar la competición Y dos Porque los videos Queden bonitos Que era lo que nos dedicamos Ya Estos videos Van para los suscriptores Y para eso Lo estamos haciendo El hecho de que ustedes No se desanimen Nosotros igual Vamos a luchar De la misma manera Que han venido luchando Denle ustedes Por los videos Por los suscriptores Que nos van a ver No, porque esta irse Ya quiere Ay, no Es que Kama le dijo Kama Lo que le dijo Tome el castigo De parte del padrino Por usar esas palabras Por parte del padrino Por usar esas palabras Ok, vamos al siguiente Juego Es el de la pasarela Este es algo sencillo Fácil Y es Ok Escuchen Yo no soy sabio Pero dije Por cualquier cosa Eché la camisa blanca De campeón Ah, vos tenés todo Yo como la regalé Ay, que bruto Yo todas las he conexionado Porque son Una experiencia única De veras Hoy no va a haber Camisa de campeón Ay, no Qué pena Ok Yo sí le traigo la mía Eh, capitanes Por favor Ni camisa Ni medalla Porque parece que una vez Capitanes, por favor ¿Para que hubo una vez medalla? Sí Hoy no van Cuando mandan a regalar Por ahí lo mandaron Ah Hasta trofeo Capitanes Hubo trofeo Sí Capitanes Las venidas De la ciudad de afuera Como dijimos Va Sí Capitanes Ok Vamos a rifar Quien manda primero O quien comienza Quien canta Ya está Ya está Quien canta primero Corona Ustedes empiezan Ustedes empiezan Ellos empiezan tirando ¿Sí? O ellos empiezan pasando Ellos pasan ahorita Ah Ellos pasan Y ustedes tiran Ok Vaya Las cosas las vamos a hacer Un poquito diferente Solo vamos a tomar Escuchen Escuchen Solo vamos a tomar La pasarela No lo vamos a hacer Desde ya ni nada Sino que solo vamos a hacer La pasarela Pero es que nosotros Vamos a comenzar tirando Ajá Tirando Las venidas Sí Ellos van a mandar Sí Ellos van a mandar Nosotros pasamos la pasarela Sí Vaya Entonces La cosa va a ser De la siguiente manera Vamos a hacer Solo la pasarela O sea Va a iniciar De aquí el competidor Y va a llegar allá La misión La misión es Pasar La pasarela Sin caer No Los que van a estar tirando Solo los competidores De los equipos Van a estar Dentro de la cinta amarilla Dentro de la cinta amarilla Pero no en el agua Sino afuera Ok Vaya Entonces Van a comenzar El equipo Rosado A pasar ¿Listos? Vejiga lista No las enfrentó De un solo Porque se van Reventando Equipo Si ya Equipo Azul Vayan a traer Un guacal Si ya tienen Niña Lidia ¿Qué está haciendo? No Dice Paterna Que ustedes Van a tirar Primero Ellos van a pasar La pasarela A ambos lados Si ustedes quieren A ambos lados Si ustedes quieren